Saludos amigos, bienvenidos a este video de Montemar, yo soy Rafael. Rápidamente les voy a mostrar lo que son las esponjas con brillo, brillo con esponja o el brillo metálico. Que son los que se usan para lavar en las cocinas, en restaurantes, cafeterías, inclusive en la casa podemos usar. Esta es la más común, la esponja con brillo, ella tiene 3 pulgadas por 4 y un espesor de 1 pulgada y 1 cuarto más o menos. La esponja por acá y el brillo por acá, súper conocido, súper popular. Luego pasamos a la esponja verde o al brillo verde realmente, ese es el nombre, el brillo verde. El tiene 4 pulgadas por 6 pulgadas. Luego pasamos el brillo metálico, el tiene aproximadamente 3 y medio por 1 pulgada y media, 1 pulgada y 1 cuarto. Aquí para que lo puedan ver mejor. Cuando ya la grasa en las sartenes está bien pegada, se usa para sartenes, entonces ahí es donde usamos este señor que tenemos acá, el brillo metálico. Los precios se los dejo en la descripción del video. Que tengan todos un excelente día, estamos a la hora de acá en la empresa, pueden visitarnos o llamar cuando quieran. Finalizando el video les dejo los números de teléfono. Que tengan todos un feliz día, hasta la próxima. ¡Gracias!